En la inmensidad, aquella cosita pequeña, diminuta, casi invisible, esa, esa, esa soy yo, poca cosa verdad, pero si me quieres tomar como si fuera un mero piscolabis en tu camino, te vas a llevar un chasco, porque me crezco, me inflo de orgullo, me lleno de mala leche y me vuelvo agri. Y entonces, en un instante, soy capaz de arrasar con mi herado fuego la inmensidad que nos rodea.